Un plan tradicional bogotano para el Viernes Santo es subir Monserrate, y es que fueron en total 48.402 personas que estuvieron elevando sus plegarias en el Santuario del Señor Caído, siendo el sitio turístico más visitado. Es un día para mí muy especial y es de recogimiento y de encomendarnos al Señor. Fue tanta la afluencia que se habilitó el camino alterno para agilizar el descenso. Ninguna persona herida de gravedad, algunas atenciones menores por parte de la Secretaría de Salud. Asimismo, también se tuvo una gran presencia en Ciudad Bolívar en el árbol de la vida, pues fueron cerca de 22.000 capitalinos que estuvieron en este recorrido. Este año entonces nos hemos unido nuevamente a Alcaldía, IDIGER, Cruz Roja, Defensa Civil, obviamente policía que siempre acompaña, pero definitivamente esta salió y nació de la fe de los ciudadanos acá de Ciudad Bolívar. Desde siempre 1985, que siempre cumplimos con nuestra penitencia, todo el personal que la cargamos, pidiendo por la paz del mundo y porque todos estemos en paz, cumplimos siempre nuestra penitencia. Dos símbolos de la capital que dejan ver en sus visitas la gran cantidad de fieles católicos en quienes prevalecen las tradiciones de generación en generación. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.